Para muchas personas el hecho de contar con algún tipo de discapacidad no es un impedimento para cumplir sus sueños cuando realmente se desean. Ella es Julieta Maín Pino, una pequeña de 11 años que pese a que nació con síndrome de Down, ella día con día se entrega para ser la mejor gimnasta del mundo. Ahora se prepara para competir en uno de los eventos más importantes a nivel internacional dentro de su categoría en Turquía. Y voy a mundiales de Turquía en el 2020, seleccionada porque me está apoyando Jimena, esa niña que está con el campo, se llama Rodrigo y mamá está hasta acá con ellos. Gracias por invitarnos con esta en la casa y pues seleccionada porque soy mexicana, voy a presentar el país de México. Los trabajadores son rojo, verde y blanco. Y me siento muy feliz porque voy a competir en mundial. Su hermana mayor Jimena es una de las fortalezas más grandes que tiene para no tener miedo de intentar todo lo que le gusta. Pues siempre busca ser un buen ejemplo para ella y la impulsa a luchar por lo que quiere. Es muy feliz, a veces ella copia lo que yo hago, entonces tengo que ser un buen ejemplo para ella, para que ella aprenda bien lo que yo hago. Me acuerdo que una vez le fueron a cortar el cabello y cuando regresamos a la casa mi mamá salió a la tienda y yo estaba en el sillón y Juli no sé qué estaba haciendo y en eso me volteo para ver qué estaba haciendo. Y había cabello en un recogedor y me di cuenta en ese entonces de que se había cortado el pelo, entonces yo sí que me quedé como de ah, pensando en lo que me iba a decir mi mamá. Liliana Pino, una joven mamá que ha dedicado su vida para cuidar de ambas. Sin embargo, Juli ha requerido de mayor atención y aunque no sabía que tendría una niña especial, no dudó de entregarle todo el amor y atención para que tenga una vida normal como cualquier persona. A los ocho meses me toca ir a hacerme el penúltimo ultrasonido y me dicen que ya no hay casi líquido apniótico y que mi bebé ya tiene que nacer, ya sabía que era niña. Me dice el doctor, pues ya mañana nos vemos en el hospital para que ya todo se dé. Nunca me dijo nada, solamente ese día me dijo, bueno, la bebé tiene la frecuencia cardíaca un poquito baja, pero es porque ya no hay líquido apniótico y mañana te ve en el hospital. Me fui al hospital, me internaron y más o menos como a las tres de la tarde nace Julieta por cesárea. Y estando ahí en la plancha del quirófano me dicen que está bien, nació prematura, pero que está bien, nada más que al parecer tiene algunas características, algunos rasgos físicos de una bebé con síndrome de Down. Entonces al principio sí fue como un shock. Después de una operación en el corazón a la edad de cuatro años, pareciera que le inyectaron energía, pues inició su travesía al practicar al igual que su hermana, gimnasia, actividad que le ha ayudado en su desarrollo físico y mental. Desde que nació Julie, como le llaman de cariño, se convirtió en la fe, esperanza y felicidad de su familia. Me siento muy agradecida con Dios y muy emocionada. La verdad es que sí, cuando nació, aunque yo quería que hiciera muchas cosas, no sabía si las iba a lograr. Pero el ir viendo cómo poco a poco es un esfuerzo en conjunto, porque esa familia no es nada más que yo solita lo he hecho, sino que somos todos mis papás, mis suegros. O sea, todos, todos. Creo que cada miembro de la familia ha contribuido. Entonces ver lo que se ha logrado, lo que ella ha logrado, pues es algo, es emocionante, es muy bonito, es gratificante. El que te dijera, no va a poder hacer esto porque tiene síndrome de Down, va a tardar mucho en caminar y sí tardó, pero no importa, lo logró, no va a gatear y gateó. Siete años después, se ha convertido en una competidora mundial en la que afirma y no duda que ganará la competencia en este marzo 2020 en Turquía. Y pide el apoyo de la ciudadanía para poder obtener el boleto de avión a su concurso. Hola a todas las meganoticias que están allá y que me están apoyando. Ojalá, si puedan apoyarme con más dulces. En esto, el boleto de avión para ir a Turquía y voy a ganar. A nivel mundial, se estima que la incidencia de este síndrome se encuentra entre uno de cada mil y uno de cada mil cien recién nacidos. De acuerdo con datos preliminares de la Dirección General de Información en Salud, durante 2019, en México nacieron más de 300 niñas y más de 350 niños con síndrome de Down, donde en la actualidad existen métodos y terapias para que puedan crecer y desarrollarse de una forma normal como cualquier ser humano. Tamarógrafo, Eliaquín Salazar, Sara Landa, Meganoticias.